Vale, pero está parcheada porque no te ha detectado la disquetera ¿Debería? Debería, debería Vamos a probar la del Plus 3C ¿También está parcheada? Vamos a probar, pero yo imagino que si son las que te pase yo, está parcheada Vale, este sería para arriba y así sería Plus 3C Vale, Frank Está parcheada ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Puedo hacer una cosa? ¿Cambiar la flash? Un Plus 3C Un Plus 3C En T2, sí Bueno, vamos Con 728C No, tengo un Júpiterace, tengo un Inves, un Spectrum ¿Piterace también? Sí, los TES, un TK95, un TK90 Sí Esto es un Pazcate de 16C Es un 48C, pero con la gran alta quitada Tengo así, a ver si me carga una patilla, es del focador No, no es del... ¿Quieres un destorriador para levantarlo? Un momento Vale, ya está ¿Ya está? Sí, ya la tengo ahí Está con el focador, pero bueno, te da igual Sí, no, está para si me cargo algo que no sean las patillas, las patas de la memoria Sí, no me extraña Dale a la fuente para que pase, ahí Dale otra vez A ver si va a estar... Ojo... Dale otra vez Paga, paga Paga, paga ¿Quieres que mueva un poquitín o no? ¿O quieres que esté bien? A ver... Vamos a cambiar de... ¿Vas a cambiar? No, no ¿Caliente? Sí, bueno, eso no pasa nada Ah, primero Da igual Esciente, Rodrigo Esto no sé cuál ha sido Vamos a ir una a una A ver... A ver... ¿Apaga? ¿Enciende? A ver... ¿Apaga? ¿Enciende? A ver... Se ha puesto el modo de plus 3 de... A ver, apaga y encende otra vez A ver... A ver... A ver... Se me va a caer un mic... Dos... Tres... ¿Pueden saltajear? ¡Jajaja! Bueno, da un poco de tiempo Se debería haber elegido un llegado detectado Un momentito No te fíes mucho, ¿eh? O sea, la disquetera sale así y viene plano En la disquetera está también al derecho, ¿no? Yo creo que sí Sí, sí, yo creo que sí El 1 viene aquí Sí, el 1 viene aquí Sí, el 1 van al Ah, ¿pero crees que estás alimentando de la propia placa? Sí, ¿cuál es la placa? Sí, no hay ningún problema ¿Y el cable?